En los cielos está tu trono La tierra es el estrado de tus pies Adorar al que es tres veces santo No ha habido ni habrá otro como hoy En los cielos está tu trono La tierra es el estrado de tus pies Adorar, adorar al que es tres veces santo No ha habido ni habrá otro como hoy Como hoy En los cielos está tu trono La tierra es el estrado de tus pies Adorar, adorar al que es tres veces santo No ha habido ni habrá otro como hoy Mi voz llena tu trono de adoración Y al subir llenas el templo de gloria Mi voz llena tu trono de adoración Y al subir llenas el templo de gloria Santo, 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 santo Santo, 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 santo Santo, 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 santo poderoso Santo, Santo, Santo Todo poderoso Santo, Santo Santo Santo, Santo 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 Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Dios Todo Poderoso Que el Fueguete si cree vendrá Santo, Santo, Santo Dios Todo Poderoso Que el Fueguete si cree vendrá Día y noche siempre te cantaré Día y noche siempre te cantaré Santo, Santo Tú eres Santo Día y noche siempre te cantaré Día y noche siempre te cantaré Santo, Santo Tú eres Santo Día y noche siempre te cantaré Día y noche siempre te cantaré Santo, Santo Tú eres Santo Día y noche siempre te cantaré Día y noche siempre te cantaré Tú eres Santo Tú eres santo Llena tu trono Llena tu trono Y al subir Llena este templo de tu gloria Llena este templo de tu gloria Si usted puede ver su gloria Puede levantar su mano y cantarlo Que suba, que suba Llena tu trono De la adoración Llena su templo Llena su templo de tu gloria Santo, santo, santo Dios Todopoderoso Que un juez quien es y quien vendrá Que suba, que suba la adoración de los santos La adoración de los hijos y las hijas del Dios Que suba Que un juez quien es y quien vendrá Sube Santo, santo, santo Dios Todopoderoso Que un juez quien es y quien vendrá Santo, santo, santo Dios Todopoderoso Que un juez quien es y quien vendrá Día y noche siempre te cantaré Día y noche siempre te cantaré Santo, santo, santo Tú eres santo, santo Día y noche siempre te cantaré Día y noche siempre te cantaré Tú eres santo, santo Tú eres santo, santo Día y noche siempre te cantaré Día y noche siempre te cantaré Tú eres santo, santo Tú eres santo, santo Día y noche siempre te cantaré Día y noche siempre te cantaré Tú eres santo, santo ¡Suscríbete al canal!